Hola a todos, mi nombre es Pamela Muñoz y estás viendo el canal de colorido.cl Hoy como todas las semanas les vamos a mostrar un producto disponible en nuestra web Hoy día se trata de la polera con filtro UV para mujeres, manga corta Les voy a mostrar como es la manera adecuada de tomarse las medidas para que así ustedes puedan regirse con la tabla que les mostramos en la web Cuando uno compra por internet la verdad que es una lata tener que estar haciendo cambios porque uno siempre compra muy tarde y quiere que le llegue mañana, mejor ayer y cuando le llegue que te quede perfecto y no tener que estar haciendo los cambios Así que les recomiendo siempre, dénse el tiempo de tomarse las medidas de acuerdo a lo que dice la tabla y así se van a asegurar, ya les muestro la polera La polera talla L, de acuerdo a la tabla Es una polera de corte recto Una polera de corte recto, bueno, recto digamos Igual tiene una pequeña curva, pero no es una polera extremadamente ajustada o slim fit, que le dicen también cuando uno muchas veces encuentra poleras por internet y no sabe bien lo que significa, claro, tenemos la slim fit, es cuando las poleras son así súper ajustadas a la cintura Esta polera, como todos los otros productos de IQ, de trajes de baño, tiene filtro solar 300 lo que significa que más del 99,9% no traspasa los rayos UV, de la tela, la tela no los traspasa Este tipo de polera uno lo puede ocupar para meterse al agua, para andar en bicicleta, para salir a caminar de todo, o sea, la verdad que esto no es un producto solamente para bañarse uno puede jugar tenis con una polera de este tipo Como todas las telas de IQ, la verdad que las terminaciones son súper buenas hay nada que decir, es una marca alemana La tela es elasticada, es de secado rápido, es respirable El color verde con color de oliva, la verdad que queda muy bien, se ve muy bonito Ahí ustedes pueden ver cómo es la tela También las impresiones, ven que están bien hechas porque muchas veces uno compra poleras que después de un par de usos se rompen completamente y empiezan a caerse las partes de la impresión Ahí, súper importante, al igual que los otros productos de IQ que vamos a ver aquí en la etiqueta se puede lavar con lavadora a 40 grados yo personalmente lavo todo con 30 no se puede meter a la secadora lo más importante de todo hay dos puntos súper importantes de lo que es ropa con filtro UV primero que nada, enjuaga tu polera, tu traje de baño, tu short, lo que sea siempre con agua fría o tibia después de cada uso ¿por qué? porque la sal de mar o el cloro en las piscinas lo que hacen es dañar las fibras de la tela y eso hace que se vayan deteriorando y que el filtro UV se vaya perdiendo porque el filtro UV se obtiene de la manera en que está tejida la polera en este caso lo otro súper importante también es que cuando la metes a la lavadora no ocupes soft porque eso también hace que las fibras se vayan pegando entonces no es bueno hacerlo como ustedes ven les comento que es una polera súper cómoda el corte es muy agradable es elástico y no me siento extremadamente apretada ni mucho menos yo creo que eso es la gran mayoría de los casos de las mujeres chilenas que muchas veces después de los hijos no quedamos con la figura de antes y hay que ir adaptándose yo creo que lo importante aquí es ver las medidas ver las medidas, las tablas de medidas olvídense si es una XL ¡oh my god! estoy ocupando una XL lo importante es que uno se vea bien que se sienta bien y por sobre todo que uno se sienta cómodo con lo que está usando ahora les voy a mostrar cómo se toman las medidas aquí estamos entonces esta es la polera que vamos a ver hoy día es una polera de mujer vamos a ver primero cómo hay que tomarse las medidas la huincha de medir de casa común y corriente yo voy a medir primero el busto después la cintura el huesito donde está el huesito el huesito de la cadera de acuerdo a esas medidas 97 de busto 82 de cintura y 96 de cadera que es donde están los huesitos de la cadera y la tabla que yo les muestro a continuación donde haría una talla L ¿ya? eso es súper importante para poder comprar bien ahora les muestro cómo queda bueno, ahora ya tengo puesta la polera esta es una polera talla L de acuerdo a la tabla de medidas que la ven ahí y están aquí abajo también si se dan cuenta esta no es una polera ajustada a la cintura yo no soy una persona con medidas de modelo ni mucho menos medidas totalmente normal después de dos niños la verdad que me sobra de todo aquí y me gusta mucho porque la polera es de un corte más bien recto pero no se te pega al cuerpo así como la gran mayoría de las poleras de la ikra o las poleras de este tipo es una polera que es súper agradable al tacto o sea, uno se siente muy bien como te digo como no te aprieta en esta parte uno se siente cómoda no tiene que andar hundiendo la guata así todo el rato aquí les puedo decir un excelente producto muchas gracias por verme y escucharme y nos vemos la próxima semana con otro producto adiós ¡Gracias!